El pueblo se acerca a Samuel, comenzó la lectura así, le dijeron a Samuel, ya tú estás viejo, o sea, ya tú no sirves para nada, danos un rey para que gobierne, como sucede con todos los pueblos. O sea, el pueblo de Israel, pequeñito, naciente, quiere ser como los demás pueblos y quieren ahora tener una monarquía, quieren tener un rey, un ser humano que reine sobre ellos. Dice el texto que Samuel se disgustó mucho, que le hubiesen pedido un rey. Bien, Samuel invoca a Dios, Dios le habla a Samuel y le dice a Samuel, ahora ve y dile al pueblo lo que te dije. Lo que le dijo es muy fuerte, gente, muy fuerte. Digo, ah, ustedes quieren un rey, mira, si van a tener un rey que va a reinar sobre ustedes, que van a ser monarca, que ustedes quieren ser como los demás pueblos, el rey los va a tratar de esta manera, va a tomar a sus hijos y los va a hacer sirviente en los carros de guerra, los va a hacer sirviente en la caballería, los va a hacer correr delante de su propio carro como si fuesen bestias, algunos de sus hijos los va a poner frente a miles de soldados para que los maten primero, y a otros sobre se encuentran que los va a matar más pronto todavía. Los va a obligar a labrar la tierra, a cosechar la tierra, a uno los va a poner a hacer armas para la guerra, los va a poner a hacer aparejo para los carros de guerra, a sus hijas las van a convertir en sirvientas, a ustedes les van a quitar los campos, las viñas, los olivares, y se los van a dar a los ministros del gobierno. Les van a exigir diezmo, impuestos que produzcan los sembrados, sus viñas, y esos impuestos se les va a dar a sus ministros, incluso a los criados de los ministros. Tomará a los criados y a las criadas de ustedes, les va a quitar sus mejores bueyes, les va a quitar sus mejores burros, y los va a emplear a todos para trabajar para él, para el rey. Les va a exigir el diezmo, ahora ya no de él de cultivo, sino también de los rebaños, y a ustedes mismos los convertirá en esclavos. Y van a aclamar ese día al Señor contra el rey, que ustedes mismos eligieron, pero el Señor se va a tapar los oídos. ¿Qué dijo el pueblo? ¡No importa! Esa es la respuesta que da el pueblo. ¡No importa! Queremos un rey y queremos ser como las demás naciones. No queremos ser diferente ni a los babilonios, ni a los fenicios, ni a los egipcios, ni a los asirios. Queremos ser como las demás naciones. Queremos que alguien nos gobierne y que nos defienda. Samuel vuelve a Dios, le dice lo que el pueblo dijo y el Señor le responde a Samuel, pues, al escaso, que les gobierne un rey. Si lo traducimos en español, que se fastidien. ¿Cuál es el problema del pueblo? No escucha. No escucha. Simplemente cerraron sus oídos al mensaje de Dios a través de Samuel y su testarudez es tal que después que Samuel les dijo todo eso que les dijo, el pueblo responde diciendo, no importa, no escuchan. El texto paralelo más adelante vuelve a ser el texto ya a David, el primer rey ungido. Quieren monarca, le vamos a poner un monarca, le vamos a poner a David. Saúl fue un rey de transición a una monarquía ya formal, como las demás naciones. Y hay un texto donde David dice que como él vive en un palacio y el tabernáculo del Señor va a estar en una tienda, cuidado. Si cierren, a mí me gusta mucho la arqueología bíblica y sigo mucho esos temas. El palacio de David no es Versailles, ¿eh? Era un edificio muy sencillo de piedras, se está descubriendo hoy incluso los cimientos y por los cimientos se dan cuenta los arqueólogos bíblicos en Jerusalén en lo que se llama la antigua ciudad de David, que eran cosas muy sencillas. ¿Se recuerdan lo que pasó cuando David dijo que quería construirle un templo a Dios? Lo que el profeta le responde a David. Dios dice que como tú te atreves a construirle un templo a él cuando él fue el que te puso a ti en el trono. Se invierte el orden. Se invierte el orden. No escuchamos, queremos tomar el lugar de Dios y después vienen las consecuencias. Es un pueblo testarudo. Me hizo pensar anoche, y yo soy testarudo. Y te hace pensar a ti. Y tú eres testarudo, testaruda. Qué difícil nos cuesta escuchar. Para escuchar se necesita humildad. Algo que carecemos muchísimo. El pueblo no es un pueblo humilde, no importa. David no fue un rey humilde, no importa. Ahora, pedimos hoy al Señor la gracia de escuchar, escuchar lo que Dios nos pide en nuestras vidas, tener la suavidad interior, si esa es la palabra, el barro interior que permite que Dios nos vaya moldeando, bajar un poco la resistencia a dejarnos moldear por Dios, saber escuchar y confiar. Creo que para escuchar no solamente se necesita una buena dosis de humildad, se necesita también una gran capacidad de confiar en la voz que escucho. Y pedimos esa gracia esta mañana, para no terminar siendo testarudos como el pueblo de Israel y como más adelante el propio David. ¿Qué nos pide Dios? ¿Qué me pide Dios? Y como escucho y como respondo a aquello que Dios me pide.